En la sesión traemos un refuerzo en el mismo día de juego. Es decir, si tenemos un descanso de miércoles a domingo y no jugamos bien, creo que se debe traer un refuerzo que pueda practicar con el equipo y coordinar con el equipo y tener coordinación. Entonces cada vez cambiamos un refuerzo, que tenemos el espacio para traerlo en el espacio correspondiente. Cuando se fue improvisada y las cosas nos estaban haciendo como son, ese esfuerzo llegó anoche a la una de la mañana. Yo no sabía, yo pensé que iba a jugar con el otro. Cuando vino en la mañana, no es que lo vi ahí, practicó en la mañana, ¿qué va a hacer? El refuerzo llegó a la una de la mañana, no va a hacer nada. Entonces ya, ¿qué pasa? Hay que cambiarlo otra vez. Entonces, si hay espacio, hasta el viernes, que hay que jugar. O sea, si vamos a cambiar, vamos a cambiar el lunes para que practique martes, miércoles, jueves y bien. Quise que es el primer la pena. Memil, el equipo del CUPES es el equipo que más puntos ha permitido en los últimos dos partidos. 109 de GUE y ahora también más de 100 puntos de la plaza. ¿Cómo pretenden entonces ajustar esa defensa? Fíjate. Nosotros somos jugadores en edad. No quieren a veces comprender que ya el tiempo ya llegaron. Entonces, el directivo que todavía cree y el directivo que le tiene miedo a esos jugadores. Porque cuando tú tienes un jugador así, debes de comprender que tienes que jugar 20, 20, 25 minutos. Y tratar de proyectar un jugador noble para que puedas hacer un trabajo y puedan defender y tener piernas frescas para defender. Fíjense, ellos me estaban atacando a Chris Pérez. Y yo decía que Chris Pérez es el número A, el A, el A de pi del equipo. Porque este es su momento. Es un jugador, acaba de meter 40 puntos. Y es un jugador ofensivo. Pero si nos ponemos a pelear y a guerrilla con él, que no me pasan la pelota. Entonces, eso se lleva al juego. Y pasa lo que pasó desde los dos últimos juegos, un partido de 20. Por el egoísmo. Y un poco de envidia que hay en el equipo. Que nada más se dice que nada más se le pasa la pelota a Osvaldo. Pero Osvaldo tira su pelota. Y si él está abierto y falla, que sea lo que él sabe hacer, tira la pelota. Y si falla, lo único que podemos hacer es cambiar. Y sentarlo. Pero cuando la directiva comprenda que hay que renovar, como lo están haciendo los otros equipos, como lo ha hecho Samé, como lo ha hecho CDP, como lo está haciendo en el mismo plazo, se va a ver un Cooper mejor. También se dio el caso en cuanto a la improvisación. Aquí usted estuvo hablando en la primera parte de la pregunta. En el caso de Gregory Reyes, que tuvo muy pocos minutos también. Y estuvo por debajo, por cierto, en el partido. También tiene que ver el aspecto de la improvisación con ese refuerzo. Con Gregory Reyes, el bloco. El caso de Gregory Reyes. ¿Qué pasó con él? También tuvo que ver con la improvisación. No se consultó al dirigente. ¿O qué? Muy pocos minutos. Y una actuación por debajo de él, en el día de hoy. Fíjate. La posición de Gregory, que es el sub-25, es la posición de centro. Tú sabes que es un poco difícil jugar 25 o 30 minutos, cuando tú estás en un centro que es americano. Tú puedes descansar a un americano por 5 o 4 minutos. Entonces, ese es el juego que le corresponde a Gregory jugar. Pero, ¿qué pasa? Si Gregory no aprovecha el tiempo que se le da, entonces va a jugar a menos. Porque inmediatamente te dan la oportunidad de jugar 5 minutos y le queda un FAO. Tienen que tener un rebote, tienen que tirar de cabeza. Y mantenerte en el juego y hacer ritmo, como lo hizo Brady hoy. Brady vino a la banca e hizo el trabajo. Se metió 4 FAO, que es que le informa. Que ha bajado mucho su juego. A que usted no lo quede, para mí está lesionado. Está jugando para ganar de su dinero. Dice que no está lesionado. Eso también es otra cosa que le afectaba al equipo de nosotros. Que le he dicho a la directiva que está lesionado. Desde el lunes se lo estoy diciendo. Que está lesionado. Entonces, es un jugador que está jugando por su dinero. Entonces, eso también. Cuando tú vienes a ver, la defensa baja demasiado. Los rebotes bajan. Porque fíjate que no está cogiendo usted el rebote por vuelo. ¿Qué le informas? Cuando asumiste el puesto de dirigente del grupo, ¿estabas consciente de que a nivel técnico y competitivo, el equipo no estaba a la altura de los demás conjuntos de la línea? Mira, cuando yo acepté, se me puso muchas cosas bonitas. Y yo pensé que con esas cosas bonitas, con Chris Pérez, con Aldo, con los americanos buenos, con sus 25 buenos. Yo decía, bueno, yo puedo dar las tallas. Conseguimos unos buenos. Pero tú no haces nada. Con problemas económicos que se les debían del año pasado a esos jugadores. En el primer juego fue que se juntaron a los tres del Quintetano. Los dos americanos. Chris Pérez. En el primer juego no practicó un mes y medio en un equipo. El americano, el centro. Y en el armador, que conseguimos ultimar a Cusamé, que es Chris de la Rosa. Eso.